Acá estamos desde Aten Capital con la compañera docente, Marcela Rodríguez, planteando algunos debates en relación al 24 de marzo. Y Marce, te queríamos preguntar, ¿cuáles son los desafíos de enseñar el 24 de marzo, cuatro décadas después? Bueno, lo primero que pensé cuando plantearon esta pregunta es en mi recorrido, ¿no? Y entonces con las compañeras, porque siempre es con otras, pensaba en qué es lo que sucede cuando nos preguntamos ¿Qué vamos a hacer el 24 de marzo? ¿Qué vamos a hacer en el jardín el 24 de marzo? Entonces empiezan las discusiones, las ideas, las preguntas, el intercambio. Y en el fondo de todo esto entiendo que lo que está en juego siempre es el sentido y los sentidos que tiene esta conmemoración. Y sobre todo el modo en que lo abordamos en el jardín de infantes. Entonces puedo sostener que en los jardines de infantes, con las compañeras con las que he podido trabajar, tenemos muy claro que la memoria colectiva se construye y se construye con otros y otras. Que cuando nosotras leemos o dramatizamos en un acto un cuento que fue prohibido, que cuando elegimos las palabras para decir, este es una conmemoración del 24 de marzo como un golpe genocida cívico-militar, para decirlo en un acto frente a las familias y para mandar un mensaje en los cuadernos de cada sala de ese jardín, estamos parándonos y posicionándonos políticamente porque estamos educando y educar es un acto político. Entonces nos paramos y decimos, no perdonamos y no nos reconciliamos cuando estamos diciendo esto. Cuando invitamos a indagar y cuando invitamos a conocer los sitios de la memoria de Neuquén, por ejemplo. Esos son modos en los que nosotras desde los jardines, en el nivel inicial, podemos abordar la historia y la historia reciente. Y en realidad me parece que volviendo a la pregunta original del desafío, tiene que ver con esos sentidos de la conmemoración, pero además en cómo recuperamos nosotras la memoria de los 30.000 en sus banderas y cómo logramos que eso tenga sentido en el presente, que tenga vigencia en la actualidad. Cómo hacemos comprender ese sentido de la vigencia actual en las luchas actuales y en el contexto actual. Gracias por ver el video.